Damn, Flynn, dawg Bienvenidos a mis discos, putos Así nada más y con salsa Desde chiquito, apartamentos Ya era malandro en las calles Yo era Miro, bicis robando con mis compas Pochini, Kevin, tenía una semi Nuevos tenis, en bicicleta Cantó la neta, los tumbaron Ese es mi barrio, jugaba al diario Éramos cholos, no había sicarios Éramos varios marihuanos Y pastilocos, así en el ocho Bacha los ochos, déjame poncho No tiene cocos, un saludo Al compa Vega, que está en el cielo Aquellas noches, yo tenía frío Dormía en el suelo o en la cárcel Mi tío Alfredo, me recogía Mira Buki, pórtate bien Él me decía, tuve un sueño De futbolista, no se me hizo Hueles mucho a mota, déjate reviso En la escuela, en la mochila, dame dos por cinco Vendía droga desde huerco, estaba yo en el quinto Dices que tú eres barrio, yo nunca te vive En el este Texas, lo que quieras se consigue Tengo un clavo ya en mi rancho, lo mando por sigue Perro, ponte verga, parece detective Dale otro balazo, está cabrón si vive Checalo por cables, güey, no te descuides Yo tengo la droga que las calles piden Cuando salga el disco va a subir el crimen Desde muy pequeño me gustaba el business Yo estaba en la calle, tú achando Disney Dice que el soldado será de desfile Todos los raperos me pelan el chile Parecen maricones, con pelos de colores Dices que son mis paisanos, putos no sean mamones A quien le quede el saco, tú y tu pinche Draco Ilusionado en tus rolitas, quieres pinche narco Tu fit es panochón, compa desde el parto Dice que trae la wave y trae un pinche charco Yo soy un huracán, yo si les hundo el barco Andaba margarito, esculpen los retrasos Mi guachayan guerrero, mata machetazos Y mi perro de sandwicho, él tiraba lazos Y mi coño, les de chapas, él te mete al caso Entró gobierno nuevo, puto se acabó el plazo Iluso 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 Gracias por ver el video.